Buenos días amigos, bienvenidos a Saint Seiya Awakening Cots. Hoy vamos con un video super rápido porque estoy hasta las pelotas de trabajo, pero les quería mostrar dos peleas que tuvimos hoy durante el directo, porque estamos utilizando el combo de Leo, normal, el Leo clásico renacido, con Siren, también renacido. Les voy a mostrar rápidamente su cosmo y sus stats, Leo lo tenemos con piedra física, nalgas de perla, serpiente de dos cuernos y tenacidad. Mientras que Sorrento está con un cosmo totalmente soporte, tiene muy bajito ataque cósmico, así que eso de matar unidades que no se duerman no funciona muy bien que digamos, pero tiene buena velocidad para ser más rápido que Leo y buena probabilidad de infligir stats. Vamos entonces con dos peleas completas que hicimos hoy, ahora desafortunadamente me tocó dos veces de seguido con miembros de mi legión de Yogazmon, pero del servidor creo que A4. GG para los muchachos, la verdad que fueron geniales las peleas. Pegaso divino con canon, holy shit. Thanatos. Pegaso divino con Thanatos. ¿Qué le maneja a Shun? O sea que me va a poder matar algo aquí de una. He's gonna be able to kill something right away. Do I wanna think? ¿Quiero pensar? No, no quiero pensar. ¿Usará Frost? Si usa Frost, Hypnos es bastante decente contra Frost. ¿Se viene Ice? Hypnos es bastante decente contra Frost, a ver. A ver con qué sale. No, no Frost. Ichisaji, nice. Esto sí me gusta. Este sí me gusta. Aquí me van a romper las nalgas, me van a matar como a tres personajes de una. Quita Athena. No. Me gusta con Athena para hacer el combo fijo en el segundo round. No pegó crítico, no supe qué pasó. Triple atacante. Esto sí. Ahora sí vamos a hacer curación porque mi pobre June quedó colgando de un huevo. Y doble A. ¿Quién no se ha movido en su equipo? Pongámosle a este que va a ser el primero que se mueve ahora. No generar con Athena. 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 Curación. Sí, no. Pues mi June se salvó de pedo. Tocó usar curación. No me juzguen. No joda. Tampoco. No generar con Athena. No generar con Athena. No generar con Athena. Piu. 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 Igual le podemos dar un buen prafata a ese Shun porque lo tenemos empecedillado. ¡Era una masa Shun! ¡Una masa Shun, bro! ¡Stop it! ¡Stop it! ¡Ey! ¿Por qué mi himno se está curando tan poquito? ¿Por qué mi himno se está curando tan poquito? ¡Piu! ¡Oh, ahí está! ¡Piu! ¡Bam! ¡Bam! ¡I'm sorry! Pido disculpas. Pido disculpas con todo mi corazón por usar... por usar como se llama. Aquí ya cambiamos. Ok, aquí ya cambiamos. Listo. Ahora sí generamos. Y tenemos para todo el combo. Tenemos para todo el combo del poder. Deep Sleep. Dos turnos a esta cotoplea. No me vaya a mover, parce. ¡Uy! ¡Parse! ¡Esto va a doler con cojones! ¡Chaprafata! ¡Ay! ¡Funcionó, guys! ¡Funcionó! ¡Ganamos uno! ¡Ganamos uno! ¡Ganamos uno! Wait, creo que ganamos. ¡Canon, stop it! GG, bro. ¡Stop it, Canon! ¡Ganamos una! ¡Ganamos una! ¡Ganamos una! ¡Ganamos una! ¡Sorrento, Leo! ¡Master Race! ¡Sorrento, Leo! ¡Master Race! ¡We did it! No, igual con Hypnos es un muy buen counter para Frost también. Jester. Porque por más que lo congelen, él mata a Yoga en el segundo round. Lo mata. ¡Ey! ¿Qué onda con todos los Yogas Bombs? ¡Me están cazando! ¡Me están cazando los Yogas Bombs! ¿Hello? ¿Qué onda? ¿Por qué? ¡Ey! ¡Hermanos! ¡Mis hermanos! ¡Mis hermanos me están cazando! ¡Why? ¿Por qué? Si yo los quiero tanto. Van a este mar. ¡Yuki! ¡Muchísimas gracias por el nuevo Prime! ¡Bienvenido a los caballeros del Praffata! ¡Vamos igual! Pero hay... Probablemente haya que usar curación. We might have to heal. ¿Ok? ¿Qué diferencia el control de Sorrento? ¡No! Escovina Editor era porque queríamos jugar al Sorrento Renacido. No es porque me gusta el control. Pero bueno, es un combo que en el segundo round, viste, que le desinstaló el juego. O sea, en el segundo round borró todo. ¡No! Y ese himnos va a ser más rápido que el mío. ¡Mierda! ¿Mi himnos? A mi himnos se le acabó la... Se le acabó la gasolina en la moto hace rato. A mi himnos se le acabó la gasolina en la moto hace rato. Sí. Sí. A himnos. Obviamente. Obviamente. Probablemente. Praffata para este man. Y... Y no vamos a poder curar ahora porque vamos a caer en pesadilla. Entonces hagámosle un poquito de daño. Ok, y en el siguiente round Ahora si vamos a hacer esto bien En el segundo round ya tenemos la ventaja Supuestamente, pero tiene Ares Igual, en teoría En teoría con nuestro equipo Deberíamos poder no generar con Athena Deberíamos poder borrar todo en el segundo round Supuestamente Supuestamente con Jota Ok, no generar con Athena Conorrer, necesitamos Emote de no generar con Athena No me desconecto Very good Mondongo, parce Very good bro Muy bien Leo, ahí aguantando Como el leoncito que es Muy bien, Caprófata Hacemos un poquito de daño El problema es que ahora nos estamos enfrentando Contra un Hypnos Entonces este Hypnos va a negar Mucha de nuestros esfuerzos Nos los va a cancelar con su curación asquerosa Las mamás de yoga me están Ey, me están buscando Cazando, desgraciados No, a Leo A Leo No es lo peor que puede pasar No es lo peor Mi Hypnos se va a mover como pasado mañana Pues este es un Hypnos enemigo con decelerador Mi Sorrento Ahora es más lento que Leo Me hago Caquita En la mamita De esta personita Jajajaja Shit Shit Ahora Ahora vamos a quedar de lentos Man Vamos con curación, parce No jodamos más la vida No huevonemos más Vamos a ver si ganamos otro Para poder hacer un video decente hoy Protección a Hypnos Ok Se viene la Se viene la cortadura de cortaciones Ey Vergación Igual los podemos Todavía se puede hacer alguito No gastemos energía Solo hay uno controlado Hacemos un Prafatingui Hacemos un Prafatingui Doble turno A Shura No No más doble turno For you bro Dormición profunda Forever and ever Amen Ahora Este man se queda dormido Pero los demás se van a despertar Porque tenemos que pegarle A esta maldita enredadera Ese es el pedo Ok Aquí viene ataque de Pisces Leo Sálvate bro Sálvate Leo Sálvate Sobrevive Sobrevive Leo bro Sobrevive Leo bro Ok No tenemos No No vale la pena Curamos a Leo un poquito más Y empezadillamos Shura va a salir de pesadilla En pesadillemos a Leo ya cagó El problema es que Leo ya cagó Si dejamos en pesadilla a Pisces Le hacemos más daño también Difícil decisión Los enemigos en pesadilla reciben más daño Screw it Vamos así Igual se va a mover acá al final del round Protege a June ¿Eh? ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey hello! ¿Eso no duerme por dos rounds? ¡Ey! ¿Eso no duerme por dos rounds? Sí, era irnos también ¿Eso no era por dos rounds? Guys ¿Duerme por un round? ¿Are you f***ing kidding me? No se puede respirar Ay me cago en la madre No era por dos rounds Cualquier cosa dice entonces Come on bro Pisces No man Necesitábamos más daño que eso Todavía estamos decentes Come on Ibnos Aquí podemos Vamos a poder ejecutar algo Ejecutamos a Shura Ejecutamos a Shura Ejecutamos a Shura Ya, 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 ya Ejecutamos a Shura Shura needs to go Shura needs to go Shura needs to go Un sueño profundo Así no se despierta Cuando Pisces pegue Ay, tenía doble turno Bueno, pero solo puedo atacar una vez ¡Stop it! ¡Bitch! ¡Bitch! ¡Stop it! Curación Curación I'm sorry I'm sorry guys No me juzguen No me juzguen Hay que matar a este desgraciado Pero ya en este round muere Pongámosle a June Pongámosle a June Así nos curamos después de su movimiento Creo que ganamos ¿Vamos a ganar? ¿Vamos a ganar? Oh my god ¿A Hashun? ¿A Hashun o Ashun DC? ¿A Hashun o Ashun DC? La reunión Sí, ya este es el último ¿A Hashun DC? Ah, Hashun No, Hashun DC Hashun DC, Hashun DC Porque mi PC se mueve primero Existe la posibilidad Existe la posibilidad Aquí es al pedo de dormir Existe la posibilidad De que mi PC se acabe con todo Mi PC se mueve primero Let's go Come on bro Yes Ganamos dos partidos Leo Espectacular función En este enfrentamiento GG Enu Oh my god Lo logramos Guys Reunión Reunión, reunión, reunión Tenemos cuatro minutos Ya no alcanzamos a hacer Ya no alcanzamos a hacer otra cosa Pero bueno Hicimos nuestros Nuestros tres partidos Ganamos dos Vamos a ver si alguien está haciendo Stream y le hacemos un host Un raid Y listo amigos Eso es todo por hoy Estábamos súper de afán Porque yo tenía que cortar Para una reunión Así que no tuve tiempo De grabar más peleas Ni tampoco de editar Algo nuevo para hoy Pero no se preocupen Mañana venimos con el análisis Completo del lunes De Balrog Yo me despido por hoy Si no lo han hecho todavía Por favor recuerden Dejen su like Suscríbanse al canal Prendan la campanita Y nos vemos nuevamente Muy pronto Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!